La sólida economía y la cumbre con Kim Jong-un siguen generándole apoyo a pesar de las fuertes críticas contra su gobierno tras la crisis migratoria por la separación de familias en la frontera la aprobación del presidente Donald Trump sigue creciendo. La aprobación del presidente Trump ha subido hasta un 47% según la última encuesta de Harvard Caps, Harris publicada en exclusiva por The Hill, este representa un repunte de dos puntos porcentuales. Según los datos recogidos por la encuesta el aumento en el nivel de aprobación de Trump se debe a un aumento de 10 puntos entre votantes hispanos. Por su parte su índice de aprobación aumentó en 6 puntos entre los republicanos y en 4 puntos entre los demócratas en comparación con la encuesta del mes pasado. Así Trump está a escasos 2 puntos porcentuales de alcanzar su mayor nivel de favorabilidad alcanzado el año pasado con un 49% de aprobación. No obstante la aprobación de Trump se redujo en 4 puntos entre los independientes. Estoy sorprendido de que dado el paso en falso de la inmigración, la aprobación del presidente se mantenga estable o incluso aumente en la fortaleza de la economía y el éxito de Corea del Norte, dijo el codirector de Harvard Caps, Harris Paul, Mark Pena de Hill. Él está sosteniendo su base y le está yendo particularmente bien con los hombres, añadió el director de la encuesta al explicar que este importante repunte en las encuestas se debe a los ulitmos reportes sobre una sólida economía y la cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un. La mayoría de los votantes registrados aprueban el trabajo de Trump para estimular el empleo, manejar la economía y luchar contra el terrorismo, el mismo hallazgo de la encuesta del mes pasado, agregó Penn. De igual forma el 59% de los encuestados aprueba la forma en que el gobierno maneja su relación con Corea del Norte, y tres cuartas partes respaldaron la decisión de Trump de reunirse con Kim. Mientras todavía está bajo el agua en materia de inmigración, asuntos exteriores y cómo está administrando el gobierno, las marcas de Trump en esas cuestiones mejoraron ligeramente durante el mes pasado. El nuevo sondeo de Harvard Harris encuestó a demócratas, republicanos e independientes entre el 24 y el 25 de junio, luego de que Trump firmara una orden ejecutiva que pone fin a su política de separar a los niños de sus padres que cruzaron ilegalmente la frontera. Fotos, hijo de general mexicano presume en redes su lujosa. 27 de junio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 El video publicado por Melania que todos esperaban 28 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por internet 13 de junio de 2018 Ganó 192 millones de dólares en la lotería sin imaginarse que sería 28 de junio de 2018 Como los hombres pueden bajar de peso rápido, 25 de junio de 2018 se ganó un premio de un dólar semanal en la lotería. 28 de junio de 2018 Los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 de junio de 2018 Empleados de oficina murieron de forma extraña 18 años después 28 de junio de 2018 Los mejores cuatro productos para lucir pestañas largas y abundantes 24 de junio de 2018 27 de junio de 2018 Los tres mejores remedios para eliminar el sarro de los dientes 12 de junio de 2018 Y banca y su polémica donación de 50 dólares a una 28 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 28 fotos Un sismo de la TORZOW Comprometedora Colección 26 de junio de 2018 Comprometedora